En lo referente a la problemática que se vive hoy en el sector de Puerto Wilches, específicamente con regimiento de Puente Sogamoso, debo decir que la gobernación de Santander desde septiembre del 2022 se ha venido cumpliendo los acuerdos que se llegó con la comunidad para lograr el mantenimiento de la vía entre el rodeo y Puente Sogamoso, 7.9 kilómetros, que hoy jurídicamente nos imposibilita continuar con estas obras y estos mantenimientos dado que la vía se encuentra dentro de una franja de seguridad de la línea ferra y fue con la ANI y con el INVIAS quienes nos han manifestado la imposibilidad de tener alguna licencia o permiso que nos permita realizar esta inversión. Estamos junto con estas dos entidades, la ANI y el INVIAS, buscando soluciones para poder que jurídicamente cualquier entidad, sea gobernación, la ANI o INVIAS, puedan tener alguna intervención sobre este punto y dar solución a esta problemática que la comunidad siempre ha manifestado. Estas mesas de trabajo, los acuerdos que llegaron a esas mesas de trabajo se realizaron parcialmente por las entidades que fueron comprometidas. Por parte de la gobernación se realizaron los mantenimientos de esta vía, pero hoy jurídicamente nos imposibilita continuar con estas intervenciones por la naturaleza jurídica de la vía. Es una vía que no pertenece al departamento, pertenece a la línea ferrea que hoy administra la ANI y que fue entregada por parte del INVIAS. Necesitamos, junto con estas dos entidades, buscar las soluciones que nos permitan a la gobernación o cualquier entidad pública poder ejercer alguna inversión sobre esta vía y sobre todo solucionar esta problemática que acoge desde hace muchos años a esta comunidad. Gracias.